Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. No sé si habéis oído hablar de los croquis. Se trata de un croissant relleno y cubierto con cookies. Ha estado en tendencia en algunas redes sociales y yo quería saber cómo hacerlos y por supuesto a qué sabían. Aparentemente a simple vista parece toda una tentación. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Y mi opinión por si a alguien le interesa la dejaré al final del vídeo. Para hacer la masa de galleta vamos a necesitar 190 gramos de harina de trigo normal para todo uso, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo de la talla M, 60 gramos de azúcar moreno, 60 gramos de azúcar blanca normal granulada, 100 gramos de chip de chocolate, una cucharadita de esencia o pasta de vainilla, una pizca de bicarbonato sódico, una cucharadita de levadura química o polvos de hornear y una pizca de sal. Recordar que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. En un bol vamos a echar la mantequilla que como os decía está a temperatura ambiente y la vamos a batir un poco hasta que quede algo cremosa. A continuación añadiremos el azúcar blanca normal granulada y el azúcar moreno y volveremos a batir hasta que estén integradas. Seguidamente echaremos los chips de chocolate y volvemos a remover. También echaremos la esencia o pasta de vainilla. Ahora y previamente tamizada vamos a añadir la harina, la levadura química y el bicarbonato. Una vez tamizado vamos a añadirle también la sal y lo vamos a remover hasta que esté todo combinado. Por último batiremos el huevo y lo añadiremos a la mezcla. El huevo también lo tengo a temperatura ambiente. Terminaremos de amasarlo con la mano hasta que nos quede una mezcla compacta y que no se nos desgrane en exceso. Tampoco es necesario amasarlo demasiado, simplemente que nos quede con un aspecto como este que veis. Ahora le vamos a dar forma de bola y la vamos a envolver en un film transparente. La meteremos en el refrigerador al menos una hora. Ahora vamos a hacer los croissants. Yo voy a utilizar esta masa, te salen 6 unidades y solo hay que abrirla, darle la forma del croissant y hornearlo. Si preferís saltaros este paso siempre podéis hacerlo con un croissant que compréis ya hecho, sin nada. O también podéis hacerlos caseros, por supuesto. Por aquí os dejo una receta infalible para hacer unos croissants espectaculares. Bueno, yo como os decía lo voy a hacer con esta masa y a ver qué tal salen. Vamos a abrir la cajita y vamos a ir dándole la forma. Este tipo de masa normalmente siempre la encuentra en la zona refrigerada en el supermercado, concretamente esta la he comprado en Lidl. Como que ya estén formados los croissants, los vamos a hornear siguiendo las instrucciones del fabricante. Pasado el tiempo de horneado, este es el aspecto con el que queda. La verdad es que tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, es lo que tenemos. Como os decía, si preferís podéis comprarlos y evitaros este paso. Los vamos a sacar a una rejilla y los vamos a dejar atemperar nada, un pelín, lo justo, para que al cortarlos con un cuchillo no se nos rompa. Así que vamos a ello. Vamos a partirlos por la mitad y ahora lo vamos a ir rellenando con la masa de galleta que habíamos preparado. La cantidad es un poco a gusto. Yo lo que he hecho ha sido hacer como una especie de churro y lo he metido en el centro. Le rellenamos bien los piquitos para que tenga por todos sitios galletas. Le ponemos la parte superior y ahora sobre esta le vamos a añadir un poco más de esta masa. Y esto en principio no tiene más, así que vamos a ir rellenando todos hasta que se nos acabe la masa de la galleta. Los vamos a hornear con el horno ya precalentado a 180 grados entre 12-14 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este es el aspecto con el que han quedado. Y esto lo mejor es comérselo recién hecho. Voy a partir uno para que así veáis cómo se ve por dentro. Como os decía, recién hecho, el chocolate está derretido y como podéis ver el aspecto es increíble. ¿Y qué deciros del sabor? Bueno, pues malo no está, pero tampoco es el postre de mis sueños. Es el típico postre que si estás aburrido un sábado por la tarde te lo puedes hacer en un momento y también para pasar un rato divertido con los peques de la casa. Por mi parte no mucho más. Bueno amigos, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda un montón. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!